Era bonito el torrillo, lo sacaron de Durango Para correrlo en Chihuahua, lo llevaban preparado Próspero y rutilo Garza, según lo tenían planeado Ganó catorce carreras, sus dueños siempre sonriendo Se llevaban el dinero, como si fueran barriendo Por las llanuras del norte, su fama fueron haciendo Esos ricos sencillosos, no soportaron el mito Le aventaron al vecano, del pueblo de San Benito Corrieron en San Antonio, donde se ve lo bonito Con las apuestas del moro, muchos miles se jugaban Las besoñas del torrillo, todo el oro se llevaban Las narices del tecano, todo el polvo se tragaban El gabacho Mr. Lendo, que tenía fama de rico Le apostó cinco millones, al vallo de San Francisco Y iba jugando tronchado, porque la creía deshincho Y en una pista de paso, a cual más casi volaba Cuando se oyeron dos tiros, que al torrillo acribillado Ganó el torrillo la apuesta, pero salió agonizando Los perros y rutilo galtas, luchando codo con codo Dispararon sus pistolas, queriendo vengar al torrillo Rutilo perdió la vida, pero el gringo mordió el polvo